... ...la Ruta en Bicicleta Madrid-Málaga... ...del proyecto Fit4Life... ...es una auténtica oportunidad de poder... ...poner en valor lo que es el deporte, los trasplantados... ...y los Juegos Mundiales de Transplantados de Málaga... ...que vamos a celebrar. ...y que vamos a llevar un poco la avanzadilla... ...llevamos para empezar la semana que viene... ...los Juegos Mundiales de Transplantados de Málaga. Y realmente vamos a poder cumplir el sueño de un equipo... ...y es que por primera vez se celebra en España... ...estos Juegos Mundiales que el deporte en definitiva... ...es una excusa... ...para realmente promover la donación de órganos... ...que es nuestro gran objetivo... ...y el objetivo de la vida saludable... ...que después de un trasplante hay vida... ...y una vida con actividad. Mi nombre es Paqui Silva... ...tengo seis años de trasplante de hígado... ...son mis primeros Juegos Mundiales... ...y últimamente pues el deporte está siendo... ...parte de mi vida ¿no?... ...las mujeres se animen a hacer deporte... ...las mujeres trasplantadas a hacer deporte... ...y como cuando pasas una enfermedad... ...que pasan muchas adversidades... ...y no sabes cómo va a venir... ...sabes que es duro... ...pero yo sé que el esfuerzo... ...poco a poco va a dar un buen resultado... ...y lo que me planteo es disfrutarlo... ...sí, es muy emocionante... ...pero no solamente para mí... ...sino para la gente que me rodea... ...para mis amistades, mi familia... ...porque es como darle un regalo... ...darle un homenaje a... ...te están viendo recuperada ¿no?... ...y entonces pues sí... ...va a ser algo muy bonito. Mi nombre es Candide Fonsala... ...yo trabajo como donación manager... ...a Swiss Transplant... ...y pensé que sería un buen desafío... ...me ser parte de esta equipo... ...as un physiologista... ...y pathophysiologista... ...yo fully apoyo ejercicio... ...para los pacientes trasplantados... ¿Y crees que es la mejor medicina de sport? Sí, para todos... ...aunos si no están trasplantados... ...pero especialmente para los pacientes trasplantados... ...es un gran valor adecuado... ...para la fisiología y la metábolismo... ...y creo que va a ser un gran valor... ...aunos siquiera más grande que lo que pensamos. El ejercicio es medicina... ...aunos siquiera... ...no tienes que tomar esa pila... ...obviamente necesitas tomar la pila... ...para la insupresión... ...pero a veces tomamos una pila... ...cuando se sienten deslizados... ...compañamos y ejercicios... ...compañamos la sangre... ...la adrenalina... ...compañamos eso... ...ciclista de Madrid a Málaga. Una ruta ciclista un poco complicada... ...son seis días... ...el primer día empezamos mañana a las 7 de la mañana... ...desde el Palacio Real... ...vamos Madrid-Toledo... ...segundo día Toledo-Ciudad Real... ...siguiente Ciudad Real Fuencaliente... ...Fuencaliente-Córdoba... ...Córdoba-Antequera... ...y a Nantequera-Málaga... ...llegamos el jueves... ...llegamos a Málaga. Dos años atrás... ...ciclista de Perth en Australia... ...para Sidney... ...4355 kilómetros... ...puedo hacer ciclista de ciclo... ...creo que es una distancia corta... ...para un australiano... ...ah, bueno... ...pero no en este calor... ...será serán los mejores... ...Mubleos de Transplantation World... ...los mejores que he tenido... ...y estamos muy contentos... ...600 kilómetros que van a completar hasta Málaga... ...es una ruta importante... ...y además, si no me equivoco... ...en seis días... ...o sea que... ...que van a tener un trabajo duro por delante. Esperamos que haya muchos... ...trasplantados deportistas que se sumen a la ruta... ...dar la enhorabuena a toda la gente... ...que nos va a visitar... ...que lo recibimos con los brazos abiertos... ...que vamos a ofrecer lo mejor de nosotros mismos... ...y que es la mayor fiesta de donación... ...que ocurre en el mundo... ...que se celebra cada dos años... ...y que... ...ojalá nos lo pasemos muy bien... ...que seguro que va a ser así... ...que haya muy buenos resultados deportivos... ...y que... ...en definitiva... ...la gran familia... ...de la donación a nivel mundial... ...pues celebre su gran fiesta... ...y una ciudad fantástica. Lo que se haga por primera vez en España... ...para las personas trasplantadas de España... ...es una gran oportunidad... ...porque no todos los días puedes viajar fuera a competir... ...y yo creo que... ...es la mejor parte, ¿no? ...el poder compartir unos mundiales aquí en España... ...junto compañeros que... ...en otras ocasiones no han podido viajar, ¿no? ...los mundiales. Pero si te convences tu mente... ...no hay nada... ...sí, eso es exactamente... ...es exactamente eso... ...so... ...debería ser capaz de hacer... ...600 kilómetros... ...buena suerte... ...y te veremos en Málaga. Con un placer, muchas gracias por tu tiempo. ¡A por Málaga! Después de lo que hemos vivido... ...siempre seremos fuertes. Ven a Málaga... ...y empieza a soñar.